Acciones estratégicas para que un narcisista detenga Bienvenidos. Una vez que te das cuenta de que un narcisista te está presionando, debes aprender a defenderte. No tienes que aguantar la manipulación, el gaslighting, las medias verdades embellecidas y las mentiras descaradas. Con el enfoque correcto, puedes asustar a un narcisista y hacer cumplir los límites. Aunque siempre parecen tener una respuesta que te parece irrazonable, no son invulnerables. Probablemente no puedas mejorarlos como seres humanos, pero puedes lograr que un narcisista haga lo que quieres, lo que puede ir desde hacer tu parte hasta dejarlo solo. ¿Qué hace que un narcisista entre en pánico? Hacer que un narcisista te tema se trata de hacer que esa persona respete tus límites. Si puedes cambiar las cosas y obligar al narcisista a sentir miedo, entonces tu torturador dejará de verte como alguien a quien pueda controlar. Con las tácticas correctas, puedes provocar pánico en una persona narcisista. El pánico surge de la lesión narcisista, el término para la angustia psicológica causada por información que entra en conflicto con la autoimagen de un narcisista. Entonces, ¿qué temen los narcisistas? La respuesta depende del tipo de narcisista con el que estés tratando. Los psicólogos etiquetan a los narcisistas como grandiosos o vulnerables. Los narcisistas grandiosos se ven a sí mismos como extraordinarios, altamente competentes y superiores. Los narcisistas vulnerables están plagados de inseguridades. Los investigadores han identificado diferentes desencadenantes de lesiones narcisistas entre narcisistas grandiosos y vulnerables. Un estudio determinó que los ataques a la autoestima enfurecieron a los narcisistas grandiosos, pero los narcisistas vulnerables se agitaron cuando los amenazaron con el abandono. Los resultados muestran que el miedo a la exposición del narcisista perjudica al tipo grandioso porque no quiere que nadie vea sus defectos. El miedo narcisista al abandono tuvo un impacto más significativo en el tipo vulnerable porque esas personas necesitan la tranquilidad de una relación para calmar su inseguridad. Tendrás que juzgar cómo manejas a un narcisista en función de la cercanía de su relación y el grado de control que esa persona suela tener sobre tu vida. Un narcisista enojado o angustiado puede reaccionar con ira y hostilidad. ¿Cómo hacer que un narcisista te tema? 1. Retén las reacciones emocionales Tus emociones son oxígeno para el fuego del narcisista. Debes tratar de mantenerte neutral y evitar descender a una disputa ruidosa y dramática. El narcisista a menudo quiere provocar tus emociones porque eres más vulnerable a la manipulación cuando estás molesto. 2. Critícalos públicamente Un narcisista teme que otras personas vean los defectos y las deficiencias que el narcisista esconde detrás de una fachada de competencia y supremacía que todo lo sabe. Las personas con una personalidad intensamente narcisista odian apasionadamente a las críticas. En el lugar de trabajo, esto puede tomar la forma de negarle a la persona la oportunidad de atribuirse el mérito de sus logros o resaltar su falta de conocimiento. En las relaciones familiares, podría significar acusar a alguien de sus mentiras en una reunión familiar o criticarlo con pruebas de sus fechorías en el tribunal de familia durante una audiencia de custodia. 3. Usa la realidad como arma Los narcisistas quieren torcer la realidad y a ti para sus propósitos. Trata de sacarlos de sus delirios con hechos fríos y duros, siempre que sea posible. Recuérdales cómo sus acciones produjeron malos resultados o documenta su incumplimiento de las promesas. Mientras puedas mantener las conversaciones basadas en la realidad, el narcisista podría retroceder porque te has convertido en alguien que no estará de acuerdo con las mentiras y otras tonterías. 4. Busca aliados de apoyo Cuando un narcisista te busca el control, aislarte de otras personas se vuelve cada vez más importante. Necesitan eliminarte de los puntos de vista que podrían socavar la forma en que el narcisista quiere que veas las cosas. Al mantener relaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo, debilitas la capacidad del narcisista para moldear tu realidad. 5. Explota las vulnerabilidades del ego Los narcisistas tienen una capacidad emocional reducida para hacer frente a palabras o acciones que hieren sus egos. Una persona narcisista atesora una versión exagerada de identidad y autoestima que ha sido cuidadosamente alimentada dentro del ego. Cuando sea necesario, puedes optar por descartar algunos hechos que demuelen la ficción en la cabeza del narcisista. Como alternativa a atacar el ego, puedes apelar a las vulnerabilidades del ego para obtener el comportamiento deseado. En efecto, podrías manipular al manipulador acariciando el ego. 6. No discutas después de decir no No, no es una palabra que un narcisista puede aceptar. De hecho, la persona considerará que esta es la primera palabra de una larga discusión destinada a desgastarte para que cumplas. Has dado tu respuesta y ahora debes negarte a participar más. Es posible que tengas que mirar en silencio a la persona o alejarte. 7. Aprovecha sus miedos contra ellos ¿Quieres saber cómo hacer que un narcisista se sienta mal? Tira de la cadena conectada los peores miedos e inseguridades internas de esta persona. Nunca harás que este tipo de personas se sientan mal por lastimarte, pero se sentirán mal cuando dejes de hacer lo que dicen. Termines la relación o expongas mentiras. Dañar la reputación de un narcisista ataca el núcleo de esta persona. Los narcisistas quieren evitar este escenario a toda costa. Las personas de esta naturaleza pueden tratar de hablar mal de ti con tus compañeros, atacarte físicamente o atacarte de cualquier manera que pueda castigarte. Su grupo de apoyo, la realidad basada en hechos y la falta de voluntad para discutir, te ayudarán a capear esta tormenta. 8. Impon la responsabilidad Los narcisistas desprecian ser responsables de sus acciones. Todo es siempre responsabilidad de otra persona a menos que haya elogios por un trabajo bien hecho. Un narcisista te temerá si obtienes la capacidad de imponer consecuencias por un comportamiento no deseado. Tú no eres responsable de las elecciones de otra persona y no depositarás ninguna confianza en esta persona. 9. Imagínalos como niños pequeños molestos. Aunque los niños pequeños pueden ser exasperantes, las personas generalmente pueden controlar su temperamento en torno a la revieta de un niño pequeño. Reconoces que al pequeño le falta el desarrollo cerebral y la madurez emocional para hacerte frente al momento. Al ver a un narcisista molesto como un niño pequeño, puedes obtener claridad mental para controlar tus propias emociones. No puedes poner a la persona en torno a la persona en torno a la persona en torno a la revieta de un niño pequeño pequeño. No puedes retirarte de la situación. No permitas que la ira de esta persona, las lágrimas fingidas u otros intentos de manipulación te obliguen a cambiar pañales emocionales. Si es posible, aléjate o como mínimo no hables porque tus palabras no importarán. 10. Nunca dejes que el narcisista cambie de tema. A veces, es necesario hablar con un narcisista como cuando confrontas a la persona con la realidad. Un narcisista trabajará duro para esquivar los hechos de la situación. Nunca permitas que la persona controle el tema de la conversación. Ignora todos los intentos de cambiar de tema mientras sigues insistiendo en los hechos. Cuando mantienes el control de las discusiones, el narcisista te temerá y se mantendrá alejado en el futuro. 11. Haz que el narcisista espere tu respuesta. Los narcisistas quieren una gratificación instantánea. Les asegura que tienen el control. Una buena forma de incomodar al narcisista en tu vida es emplear tácticas dilatorias. Cuando el narcisista se acerque a ti con una solicitud, di algo como ¿Te avisaré mañana? o ¿No estoy seguro? Tendré que volver con una respuesta más tarde. Esta táctica te permite mantener la pelota en tu cancha. El narcisista se queda en un estado de miedo, preguntándose qué harás. Por supuesto, te presionarán para que respondas de inmediato, pero debes retirarte con calma hasta que elijas proporcionar una respuesta. Nada de esto es fácil. Los narcisistas nunca empatizarán con tu punto de vista o necesidades personales. Enseñar a un narcisista a temerte será difícil si estás en una relación romántica, viven juntos o has estado bajo el control de la persona durante mucho tiempo. Es posible que debas apelar al ego del narcisista para controlar los estallidos de ira mientras planeas un escape. Para las personas que se enfrenten a relaciones menos intensas con narcisistas, las acciones descritas anteriormente les permitirán construir límites y hacerlos cumplir. Una vez que establezcas límites, el narcisista debe retirarse misericordiosamente de tu vida, pero siempre debes estar en guardia contra la venganza. Habiendo llegado al final de este podcast, quiero agradecerte por tu amable atención y también invitarte para que te suscribas a mi canal. Felicidades, gracias y hasta pronto.